Las noticias de la región mojana, sucreña y bolivarense, están aquí. Región Carime Noticias, Región Carime Noticias, con toda la información de Nechi, San Jacinto, Guaranda, Mahagual, Sucre, Achí y Montecristo. Toda la información en Región Carime Noticias. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión más de Región Carime Noticias, el programa periodístico que llega hasta sus hogares con la información más completa de la región de La Mojana. Bienvenidos. Arrancamos con la información de la pavimentación de dos kilómetros en la vereda Popales, en el municipio de Nechi, donde el alcalde Marcos Madera viene trabajando para traer desarrollo a esta región. Darle gracias a Marcos Madera, alcalde municipal, por darnos esa obra de ese pavimento. Estoy muy agradecida con el señor alcalde y todos sus gabinetes por las buenas obras que él está haciendo en la vereda de Popales. Gracias a la gestión del alcalde de Nechi, Antioquia, Marcos Madera Camero, los habitantes de la vereda de Popales, muy agradecidos con el alcalde por la construcción de dos kilómetros de pavimento rígido en esta localidad apartada de la cabecera municipal. Con esta obra se benefician los estudiantes y pobladores de esta comarca. Hoy le venimos a traer las buenas noticias a la comunidad de Popales que vamos a comenzar la ejecución de dos kilómetros en pavimento rígido. Ya aquí se ha cumplido también con un parque aquí en la escuela para los niños, una inversión a través de los PDET de la gestión de la alcaldía, la ART y Colombia Transforma. También se le va a dar cumplimiento a una inversión a través de la asociación de mujeres que tenemos acá, constituida en la vereda de Popales. Y varias familias salieron favorecidas en el proyecto productivo de repoblamiento bovino. Seguimos recorriendo el territorio, cumpliéndole a las comunidades y mejorando las vías de acceso, las vías terciarias de nuestro municipio, cumpliéndole a nuestros ganaderos, cumpliéndole a nuestros agricultores, a nuestros campesinos de la zona rural. Y los que nos comprometimos en campaña, hoy lo estamos cumpliendo. La obra consiste en pavimento rígido, con dos kilómetros que se van a ejecutar. El ancho del pavimento serían de 360, 70 y 70 de en ambos lados de Cuneta, sería para una calzada de 5 metros. Los inicios de la obra serían prácticamente ya. Es una, pues la vía que van a ser continua, pero, o sea, nunca se había visto que nos habían tenido en cuenta para ningún tipo de proyecto de esa magnitud. Entonces, es algo que beneficia a toda la comunidad. Bueno, nos encontramos en la vereda de Popales, jurisdicción del corregimiento de Colorado. En el día de hoy socializando con la comunidad, la cual está muy alegre de recibir esta gran noticia, que mejora la viabilidad para todos ellos. Quiero agradecer al señor alcalde, el cual ha direccionado su mirada a esta vereda, que años atrás se había sentido tan olvidada. Ya cuenta con un parque nuevo. Se ha hecho, ha estado direccionando con todas las mujeres de aquí de la vereda, las cuales se encuentran muy contentas. Se sienten bastante respaldadas. Hoy esta gran noticia, que beneficia a toda la movilidad de aquí, de todos los amigos que tenemos aquí en Popales. En el municipio de San Jacinto del Cauca, los honorables concejales ya eligieron la mesa directiva para la vigencia 2022. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por este nuevo día. Agradecer a cada honorable concejal que depositó en mí ese voto de confianza para que esto se hiciera realidad. La idea es trabajar por el beneficio de nuestro municipio. Y nuevamente reitero, darle las gracias a Dios por permitir dirigir la corporación. Muchas gracias. Primero, agradecerle a Dios por la oportunidad. Pues hoy contento con la nueva mesa directiva del Consejo Municipal de San Jacinto del Cauca. Pienso que siempre hemos trabajado de la mano del Consejo Municipal. Seguimos trabajando. Pienso que vienen muchas cosas importantes para San Jacinto. Pienso que el próximo año, como estos años, ha sido bendición. Pero ya lo vamos a esperar en nuestro municipio el resultado. He hecho la tarea. He estado radicando unos proyectos importantes, tanto en el departamento como en la nación. San Jacinto del Cauca es un municipio que a pesar de la pandemia, a pesar del chorro de carregato, yo he contado primero con Dios y después con los honorables concejales y con el pueblo, que me han respaldado incondicional. No ha sido fácil, pero tampoco imposible. Pienso que se deslumbran muchas obras importantes para San Jacinto del Cauca. Hoy me siento contento y sé que San Jacinto del Cauca es un municipio que tiene proyección en futuro, en conexión especialmente de la vía del portón San Jacinto del Cauca. O sea, la hielos arrastre. Es un proyecto tan importante que viene enmanado con las tres gobernaciones, Bolívar, Sucre y Córdoba. En Consejo Municipal de Gestión de Riesgo en el municipio de Majahual, Sucre, se desarrolló la actualización del plan de acción del Consejo Municipal para estar preparado ante futuras eventualidades naturales. Gabriel Ignacio Sánchez, Secretario de Planeación Municipal, nos habla de esta información. El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo del municipio de Majahual, Sucre, hizo la actualización del plan municipal de gestión de riesgo, cuyo objeto es tener una radiografía clara del municipio y estar más preparado ante eventuales eventos naturales que generen un riesgo para el municipio. Muy buenos días para todos. Sí, nos encontramos en el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo con un objetivo muy especial, que es la actualización del plan municipal de gestión de riesgo. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Para mejorar, para avanzar en los próximos eventos que se pueden presentar. Queremos un plan municipal de gestión de riesgo que esté actualizado a la radiografía del municipio, donde tengamos un componente muy importante, que es el componente cartográfico, que nos permita, a través de los mapas de riesgo del municipio, los diferentes eventos que se van priorizando, como inundación, sequía, vientos y huracanes, y riesgo biológico. ¿Con qué objetivo? Que, si se presenta alguna nueva inundación, nosotros poder responder, a través de la cartografía real, qué se está presentando, hacia dónde van esas aguas, cómo se están presentando, ubicar los puntos que tenemos críticos, a través de una cartografía tipo Sheifay, que se pueda actualizar a lo que se viene presentando en el municipio. Entonces, es esta herramienta, este componente, una herramienta que nos permite tener actualizado el plan municipal de gestión de riesgo para poder avanzar de una manera metodológica y poder actuar de una manera rápida y eficaz en el territorio. Campesinos damnificados por la ola invernal, causada por la ruptura del río Cauca en Carregato, recibieron por parte del gobierno municipal de Marcial Chávez, 10 motocanoas para el servicio de la población campesina, afectada por la ola invernal. Primero, agradecerle a Dios por la oportunidad. Hoy le estamos haciendo entrega de 10 canoas a unos amigos que están damnificados por el chorro de Carregato. Hoy hacemos entrega con mucho beneplácito para ellos poder ir a dar vuelta a la finca. Es muy importante hoy que estamos haciendo esto de corazón, seguimos entregando 10 canoas y así en el próximo día seguiremos entregando muchas más. Decirle que cuentan con un alcalde que siempre ha estado de la mano primero de Dios y de todos ellos y esperamos que próximamente regresen a su finca. Es la misión del gobierno municipal, departamental y nacional. Seguimos cada día trabajando más para que el rompedero de Carregato, lo más pronto posible, ya esté totalmente cerrado. Empezar a reconstruir toda la región y que estos campesinos que anhelan estar cada uno en su finca porque es el sustento de ellos cada día para seguir produciendo para que así tengamos un mejor vivir. Hombre, agradeciéndole a Dios primero que todo y después a Marcial Chávez de su buena administración que ha tenido con la gente humilde y con la de mala que estuvimos con este río que nos ha dejado sin nada. Yo perdí todo por el todo, ahora agradeciendo a Marcial Chávez la entrega de estas canoas. Bueno, es una vida especialmente muy buena porque la verdad que tenemos las casas en la finca, están en el agua y este es un medio de transporte para nosotros llegar allá a ver cómo está la situación. Gracias, le damos a Dios primeramente y la fuerza que le está dando a nuestro alcalde Marcial Chávez para que pueda ayudarnos cada día más. Una gran bendición para poder ir a nuestros pedacitos de tierra que nos tiene ahogado esta tierra por allá. Hombre, es un gusto el señor alcalde aquí, se ha hecho valer en esta situación que uno tiene aquí, que está pasando. Y ojalá que se siga aportando así, lo queremos mucho. Hombre, me están entregando una canoita, no solamente a mí, sino a toda la comunidad que estamos sufriendo, padeciendo de muchas cosas. La vereda de San Pablo, abajo, hoy cuenta con placa deportiva, gracias a la gestión que hizo el alcalde Marcos Madera, quien en los últimos días hizo entrega a la comodidad de esta importante obra. En el marco de los acuerdos de paz firmados en la Habana, Cuba, se estableció la reparación del territorio, llevándole a las comunidades la verdadera paz a través de obras como las que hoy se está inaugurando en la vereda San Pablo, abajo, donde la comunidad recibió una placa polideportiva, una casa comunal para realizar actividades de interés social, integración y realizar actividades culturales y deportivas, gracias al trabajo común entre la Presidencia de la República, la Agencia de Renovación del Territorio, la Comunidad y la Gestión de la Administración Municipal de Nechí, Antioquia, hoy Nechí es territorio de paz, de integración y recreación. Con el deporte sacamos a nuestros jóvenes de las cantinas de la violencia, las drogas y el alcohol, así lo afirmó Marcos Javier Madera Camero, alcalde municipal de Nechí, Antioquia. Algo está pasando, la paz es de todos. Hoy le estamos haciendo entrega a la comunidad de una placa polideportiva y una caseta comunal. Todas estas inversiones han llegado gracias al gobierno nacional de Iván Duque, inversiones que jamás se habían visto en nuestro territorio, gracias a todo ese proceso de paz, a la implementación, hoy vemos las inversiones llegar a territorios alejados de nuestras comunidades. Hoy estamos desde San Pablo abajo del municipio de Nechí, en cumplimiento de la política de paz con legalidad que lidera o implementó nuestro presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Venimos hoy acá a entregar estas dos bonitas obras, una caseta comunal y una placa polideportiva en cumplimiento de las iniciativas que quedaron en los programas de desarrollo con enfoque territorial. Nos sentimos hoy muy contentos porque sabemos que a través de estas obras nuestras comunidades se están como regocijando, los niños están llevando a cabo sus eventos de fútbol. Con la caseta pues nosotros ya vamos a comenzar, que ya tenemos donde repartirnos los refrigerios, que tenemos donde reunirnos. Toda la información en Región Caribe Noticias. ¡Atención! ¡Atención! ¡Por primera vez en San Marcos! ¡Sábado 18 de diciembre! ¡Desde Cartagena! ¡El Imperio! ¡El Imperio! ¡Con son muy lindos! ¡Y el Tremendo! ¡Que se siente el chorro! ¡Tú me notas, yo te toco! ¡Sector La Corraleja! ¡En San Marcos! ¡Y invita! ¡El campeón de campeones! ¡El Internacional! ¡Álvaro Gómez! La Alcaldía Municipal de Majahual Sucre te ofrece para estas fiestas de fin de año el alumbrado navideño del Parque Manuel Dimas del Corral. Te invitamos a disfrutar en familia de las luces y a cuidarlas. Majahualeros, vivamos esta Navidad fraternalmente en sana convivencia. ¡Que la alegría de la Navidad llegue a todos los hogares! ¡Que la magia de la Navidad nos contagie a todos de la alegría de esta época! Alcaldía Municipal de Majahual. ¡Trabajar, hacer crecer! ¡Grid Designs Boutique y Moda Sport! Se unieron para ofrecerte las mejores prendas para damas y caballeros, jeans para dama y caballero, vestidos largos y cortos, todo tipo de blusas, encarizos, shorts, faldas, camisas para caballeros y niños, camisetas tipo polo, suéteres, bermudas, calzado, accesorios y mucho más. ¡Grid Designs Boutique y Moda Sport! También te ofrecemos el servicio de sublimado. Te estampamos tus prendas con el motivo que quieras. ¡Grid Designs Boutique y Moda Sport! Visítanos y encuentra todo lo que buscas para vestir bien. Estamos en Majahual, Sucre, en las antiguas instalaciones de TV Mojana. Llámanos al 322-568-6600. ¡Grid Designs Boutique y Moda Sport! ¡Te desean una feliz Navidad! La Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes de Majahual Le decimos no a la pólvora. ¡La Mesa eres tú, no la pólvora! Profe, profe, ¿por qué es que la pólvora es mala para nuestras mascotas? Porque nuestras mascotas, perros y gatos, tienen los sentidos 5 veces más agudos que nosotros los seres humanos. Sí, a mi tía se le murió un gático cuando estalló un volador cerca de la casa. ¡Oh! Es que la vida y la Navidad es... ¡Mejor sin pólvora! ¡Mejor sin pólvora! Mejor sin pólvora. Gobernación de Antioquia. El alcalde municipal de Achí, Bolívar, Juan Carlos Becerra Guzmán, socializó en el barrio Villa San Luis, la obra de pavimentación de la calle principal, al igual que construcción de andenes y cunetas, o cuneta andenes y relleno de las calles de este barrio. Al igual anunció la iluminación para el mismo, ahora en temporada navideña. El alcalde municipal de Achí, Bolívar, Juan Carlos Becerra Guzmán, socializó el proyecto de construcción de cuneta andén y pavimentación de la calle principal del barrio San Luis, en la cabecera municipal de este municipio. Otra obra que se logra gracias a la gestión del mandatario. Es un placer, de verdad, pues venir a anunciar una importante obra como lo es la construcción de cunetas andén y bordillos, aquí en este barrio Villa San Luis, que lo requieren, en todas las calles del barrio. También vamos a, posteriormente a estas construcciones de las cunetas y andén en el barrio, vamos a construir, digamos, la pavimentación de la calle principal. También vamos a fortalecer el alumbrado público en este hermoso barrio. La verdad que todos estos anuncios son placenteros porque la comunidad pues lo recibe con agrado y esta es nuestra meta, este es nuestro propósito, esto es lo que este gobierno quiere dejar plasmado. Esta es nuestra respuesta. Nuestra respuesta de este gobierno es con obras, es con hechos y que eso es lo que la comunidad recibe con agrado. Jaime Manuel Tátil García. Bueno, ¿cómo recibe la noticia de la obra que van a hacer acá en el barrio? Bueno, me parece muy importante porque con esta nos proporciona desarrollo, nos proporciona mejoramiento en la salud de nuestros niños y de nuestra comunidad en general. Me parece muy agradecido con el alcalde porque ha sido uno de los alcaldes que se ha acercado a nuestra comunidad para hacer una obra que no es en su totalidad, pero nos sentimos orgullosos de su trabajo. A pesar de todas las dificultades, pues está con nosotros y esperamos que siga estando con nosotros y haciendo buenas obras. Sí, es importante en la fecha en la que vamos a construir esta obra aquí en el barrio porque de una u otra manera reactiva la economía, pues la mano de obra no calificada va a ser netamente del barrio, la gente, el maestro hace de aquí también y esto pues muestra, digamos, un movimiento económico en el municipio, en el barrio y es lo que queremos, que la gente pues tenga en esta fecha importante de diciembre, que la gente quiere tener algunos recursos para su bienestar, En el municipio de Majahual, Sucre, se hizo apertura del puente colgante, el puente peatonal sobre el caño Mojana en la cabecera municipal que estaba siendo rehabilitado por parte de la administración que lidera el alcalde Ramiro Rafael Rada Ramírez. Hoy fue entregada nuevamente a la comunidad y está en funcionamiento. Muy buenas tardes a todos los habitantes de Majahual. Nos encontramos hoy aquí en el puente colgante en el centro de Majahual, donde una vez más estamos cumpliendo la comunidad, estamos entregando el puente con su respectivo mejoramiento para así mejorar la movilidad dentro de este casco urbano. Nos encontramos con uno de los habitantes y cuéntanos, ¿qué nos dices de este trabajo que venimos adelantando? Me parece perfecto, lo arreglaron y está bien y me gusta como lo dejaron, está bonito y más para esta época de diciembre, está perfecto. Le doy muchas felicitaciones de mi parte, de parte del pueblo, por el buen trabajo que realizaron. Continuamos en la entrega del mantenimiento del puente colgante en el casco urbano de Majahual. Una habitante de este sector, ¿su nombre es? Carmen Narváez. Carmen, ¿cómo has visto los trabajos? ¿Cómo te sientes con estas actividades que se han venido adelantando para mejorar la movilidad en el casco urbano? Bueno, me siento agradecida primeramente con ustedes, con Dios, porque acudieron al llamado que se les hizo. He visto que las láminas son de buena calidad y esperemos que esto nos dure. No solamente que nosotros también cuidemos, sino que ustedes también nos ayuden a cuidar. ¿Cómo es su nombre, doña? Arcilia Rosa Martínez Díaz. ¿Cómo vio el trabajo que venimos adelantando de parte de la Administración Municipal? Está bien, gracias a Dios. Es que quiero que la comunidad sea consciente que el trabajo que ustedes hicieron sea bien para el municipio, porque eso le queda a uno de experiencia en este nuestro barrio. Porque gracias a ustedes estamos caminando, no nos podemos entre los huecos, no podemos, el muchacho no puede seguir por de noche porque se puede en el hueco, pero gracias a ustedes taparon eso y gracias al alcalde. Cuéntanos, ¿cómo es su nombre? Alessander Montiel. Señor Alessander, ¿cómo vio los trabajos que se han adelantado y cómo ha visto la comunidad este mantenimiento? Bueno, los trabajos adelantados se agradece porque ya era necesario más que todo para el barrio Puerto Ayer, que veníamos afectados siempre por el daño y deterioro que ha tenido el puente. De igual manera, agradecerle a nuestro alcalde Ramiro Rada, al señor que ha gestionado todo este proyecto y agradecido por este buen trabajo que están haciendo. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y el señor alcalde, Marcos Madera, hicieron sobrevuelo en el punto conocido como Carregato para inspeccionar el avance de los trabajos. Primero, darle gracias a Dios y al señor gobernador por la visita, importantísimo. Consolidamos unos temas importantes para nuestro municipio, como es el tema del nuevo hospital, buscar la financiación de la segunda fase del nuevo hospital para Nechí. El tema de la vía, importantísimo, es un sueño que es importante para nosotros, para el gobierno departamental. El tema del palacio municipal y la inversión de un escenario deportivo en el corregimiento de Víjahual, sumado al apoyo de la inversión en la Casa de la Justicia. Quiero agradecerle al doctor Aníbal por esa visita, por ese gesto de inversión que va a hacer en nuestro municipio. Es que mi Dios lo bendiga y que nos lo acompañe para que nuestro municipio, el gobierno y el departamento de Antioquia sigan avanzando. Marcial Chávez visitó el barrio Las Américas en la cabecera municipal de San Jacinto del Cauca para socializar con la comunidad obras que se piensan ejecutar en este sector del municipio. El alcalde de San Jacinto del Cauca, Marcial Chávez Beltrán, visitó el barrio Las Américas en la cabecera del corregimiento de Tenche, con el objetivo de mirar la problemática de las calles que se encuentran en mal estado. El burgo maestro anunció obras de adecuación en todas las calles de este barrio para comenzar la segunda semana del mes de enero del año 2022. Primero agradecerle a Dios por la oportunidad. Hoy estoy en el corregimiento de Tenche, en sus festividades, las fiestas patronales de la medalla milagrosa. Hoy vine a visitar a los distintos barrios que tiene el casco urbano del corregimiento de Tenche. Hoy quiero hacer un anuncio muy importante, que próximamente vamos a intervenir en estas calles con bordillos y cunetes reafirmados, 100% en el corregimiento de Tenche. Es un anuncio que lo damos hoy con beneplácito, tenemos los recursos, cumplimos con los procesos, esperamos que el 10 de enero, con la bendición de Dios, le demos inicio a esta obra tan importante que la están esperando todos los habitantes del corregimiento de Tenche. Bueno, eso está bien, que se vayan acordando del barrio Las Américas y muy bien que nos visite. Y con todo el cariño que lo mantienen aquí en el corregimiento de Tenche, que siempre venga a ver nuestro alcalde cómo estamos nosotros pasando en las necesidades con las calles. Sí, se comprometió de arreglarnos las calles y esperamos que cumpla y que sea un hecho. No estuvo muy bien, porque es que estamos con una necesidad muy grande, prioritaria en este barrio. Cada vez que llueve, que vamos mejor dicho, es de las meras casas secas, además se inunda todo. Es una necesidad muy grande que tenemos, no desde ahora, hace muchos años. Toda la información en Región Caribe Noticias. Greek Designs Boutique y Moda Sport se unieron para ofrecerte las mejores prendas para damas y caballeros. Jeans para dama y caballero, vestidos largos y cortos, todo tipo de blusas, encarizos, shorts, faldas, camisas para caballeros y niños, camisetas tipo polo, suéteres, bermudas, calzado, accesorios y mucho más. Greek Designs Boutique y Moda Sport. También te ofrecemos el servicio de sublimado. Te estampamos tus prendas con el motivo que quieras. Greek Designs Boutique y Moda Sport. Visítanos y encuentra todo lo que buscas para vestir bien. Estamos en Majahual, Sucre, en las antiguas instalaciones de TV Mojana. Llámanos al 322-568-6600. Greek Designs Boutique y Moda Sport te desean una feliz Navidad. La Alcaldía Municipal de Majahual, Sucre, te ofrece para estas fiestas de fin de año el alombrado navideño del Parque Manuel Dimas del Corral. Te invitamos a disfrutar en familia de las luces y a cuidarlas. Majahualeros, vivamos esta Navidad fraternalmente, en sana convivencia. Que la alegría de la Navidad llegue a todos los hogares. Que la magia de la Navidad nos contagie a todos de la alegría de esta época. Alcaldía Municipal de Majahual, trabajar, hacer crecer. Profe, profe, ¿por qué es que la pólvora es mala para nuestras mascotas? Porque nuestras mascotas, perros y gatos, tienen los sentidos cinco veces más agudos que nosotros los seres humanos. Sí, a mi tía se le murió un gático cuando estalló un volador cerca de la casa. ¡Oh! Es que la vida y la Navidad es... ¡Mejor sin pólvora! Mejor sin pólvora Gobernación de Antioquia ¡Atención! ¡Atención! ¡Por primera vez en San Marcos! ¡Sábado 18 de diciembre! ¡Desde Cartagena! ¡El Imperio! ¡El Imperio! ¡Con San Luis Muñoz! ¡Y el Tremendo! ¡Que se sienta el chorro! ¡Tú me tocas, yo te toco! ¡Sector La Corraleja! ¡En San Marcos! ¡Y invita! ¡El campeón de campeones! ¡El internacional! ¡Álvaro Gómez! ¡Yo te arrobo! ¡Ay, hueván! ¡Quiero amanecer contigo! La mesa de participación de niños, niñas y adolescentes de Majahual Le decimos no a la pólvora ¡La fiesta eres tú, no la pólvora! Pobladores de los municipios de Nechí y San Jacinto del Cauca Preocupados por el mal estado En el punto conocido como Santanita Hacen el llamado al gobierno nacional Para que se intervenga lo más pronto posible Y así haya mejores condiciones Para que haya transitabilidad por este sector ¡Suscríbete al canal! Quiero expresarle el compromiso y la preocupación que tenemos nosotros Y que tengo particularmente como alcalde El tramo entre Nechí y Santanita En estos momentos está en muy mal estado Por el fuerte invierno que azota en nuestro territorio Que azota en este caso al municipio de Nechí Ha llovido mucho en nuestro territorio Que eso ha imposibilitado precisamente En comenzar las obras de organización de la vía Y de la movilidad Esperamos que cese un poco las lluvias Para poderle invertir a esa vía Y darle el agradecimiento a la unidad de gestión del riesgo Que nos va a ayudar precisamente a habilitar esa vía Que en estos momentos tenemos mal estado Bueno, para mi concepto El mejor trabajo que deben de hacerlo es en el verano Porque esto ahora con este barro que tiene no se hace nada Y para hacer un trabajo mal hecho Entonces esperemos el verano que ya está cerca Y el trabajo queda bien hecho Entonces, bueno, uno pasa los miles de trabajo Para uno pasar aquí en esta carretera Porque está muy mala Pero al igual el trabajo es trabajo Y hay que hacerlo Bueno, me parece una buena opción De parte de la alcaldía Que arreglen la vía Porque es un beneficio para todo Y la necesitamos No, que sea en diciembre prácticamente Ya nos hemos gastado todos estos días así Porque es que aquí prácticamente Si lo inician así Lo que hacen es acabar la plata Y luego se acabó No, alcanzó hasta ahí Se acabó la plata y listo Entonces que veamos nosotros Los dolientes de este camino Veamos la realidad Que en el verano Que se hacen las cosas bien hechas Y no en el invierno No cuando esto Está imposible de trabajar Hombre Excelente Gracias a Dios pues Consiguió los recursos Para arreglar este camino Gracias a Dios Le damos a Dios Y a Él pues Que se puso las pilas en esto Y que no nos abandone Malísima Cañón Muy mala Así uno no puede trabajar Uno trabaja muy pesado Sinceramente Tienen que acotejarla En el verano Quedan bien hecho Excelente Hacen una obra espectacular Obviamente que deberían de empezar Ahora en el verano Obviamente que sí Hay que esperar Que se seman la lluvia Que llegue el verano Pero que le den Arreglo Para las vías de las motos Porque ese medio de transporte Más usado aquí en la zona La vía Las motos Que arreglen Para que las motos Enten y salgan Eso es lo que se necesita Por ahora Anuncio importante Hace el alcalde De San Jacinto del Cauca Marcial Chávez Con relación A la placa huella Que iría Desde la salida De la cabecera municipal Hacia el municipio De Nechilla, Antioquia Primero agradecer a Dios Por la oportunidad Hoy estamos de visita Con los ingenieros Encargados De El kilómetro De placa huella Que está En un convenio Con la alcaldía municipal En vías Próximamente Aspiramos Que en 10 días Se está arrancando Esta obra Importante Y aspiramos Con un compromiso Importante De los ingenieros Que el 30 de diciembre Estaremos entregando Esta obra Se irán a meter Unas cuadrillas Importantes Para convertir Esto en Una realidad Estamos trabajando Cada día Incansablemente A pesar de Lo que está pasando En el municipio Que está pasando Por los momentos De sitio crítico De cargato Pero seguimos Trabajando Cada día más Para irle cambiando Poco a poco La cara Al municipio De San Jacinto del Cauca Soy el director Del proyecto Vamos a ejecutar Un proyecto De placa huella Aquí en el municipio De San Jacinto Del Cauca En un convenio Con el instituto Nacional de vías In vías Lo cual pues Mejorará la calidad De vida De la población rural Sobre todo Ya que este municipio Pues el 70% De la población Es rural Y vive de la agricultura Y la ganadería Entonces esto beneficiará A toda nuestra comunidad Los invitamos Para que nos acompañen Muy pronto En el inicio De las obras Y en la socialización Del proyecto Para que conozcan En sí Qué obras Se van a ejecutar Bueno aquí La mano de obra Raza Es de nuestro municipio Y la calificada Viene de afuera También Correcto Hay que darle gracias Gracias a Dios Vuelvo y lo repito En todas las entrevistas Porque sin él No hacemos nada La placa huella Es un convenio Interadministrativo Entre invías Y el municipio El municipio Aporta 250 millones De pesos Y invía 750 millones De pesos La interventoría Viene por parte De invías Tenemos otros proyectos Importantes Que ya vamos a arrancar Ya hoy vamos a hacer La socialización De la casa Al adulto mayor Ya ese contrato Está adjudicado Y ya tenemos En el SECOP El pavimento De México Es una obra De 1450 millones De pesos Correcto Démosle gracias A nuestro alcalde Que gestiona mucho Es el tipo Que pasa En la nación Pasa En el departamento Tocando puertas Para que vengan Estos proyectos Hombre sí Agradecido primeramente Con Dios Por permitir De pronto Que esta gestión Se materializara Para nadie Es un secreto Que cuando un pueblo Tiene vías Eso genera Bastante progreso Porque le hace Muy fácil Pues la vida En cuanto a lo que Tiene que ver El transporte De cada uno De los productos Que se movilizan Por aquí Entonces pues Tomamos de mucho agrado Estos 940 metros Que lo va a realizar Por medio de un convenio Interadministrativo Entre la alcaldía Municipal Recursos propios Y envías Entonces pues Me parece Que es gratificante Y que toda la gestión Del alcalde Durante todo este tiempo Que ha hecho Pues se está viendo Reflejado En esta muy buena obra Se desarrolló En el municipio De Nechía Antioquia El encuentro De lideresas Tanto de la cabecera Municipal Como de la zona Rural El alcalde Marcos Madera Como siempre Apoyando este tipo De iniciativas Se realizó En el municipio De Nechía Antioquia Al primer Compartir Con las Asociaciones De mujeres Y lideresas Tanto de la zona Urbana Como rural De este municipio El alcalde Marcos Javier Madera Camero Dio un balance De su gestión Y de las próximas Obras Para ejecutar También habló De todo el apoyo Que se le ha brindado A la mujer Nechiana En el ámbito Social, económico Y moral Resaltó El alcalde Que en su administración Comenzó Con nueve asociaciones Y hoy cuenta Con más de 27 asociaciones Legalmente Constituidas Lo que representa Un apoyo Al 100% A todas Estas iniciativas Y que para ellas Ya se construyó La casa de la mujer Más la inversión De los proyectos Productivos Para cada asociación En la tarde De hoy Nos reunimos Alrededor Con 26 asociaciones De mujeres De todo el territorio De nuestro municipio De los corregimientos De las veredas Y de la zona urbana A través De esas asociaciones Vamos a hacer Una gran inversión Que va encaminado Primero A la seguridad Alimentaria Y el segundo Abrirle El campo laboral A las mujeres Tanto rural Como de la zona urbana Vamos a invertir Con el favor de Dios Con unos recursos Directos Regalía Alrededor de Unos mil Mil doscientos Millones de pesos Que van dirigidos Aproximadamente Entre 400 420 familias Es importantísima Esa inversión Porque nos va a ayudar A mejorar La calidad de vida De esa familia A buscar Que la mujer Que ha sido Una de las De las prioridades De esta administración Puedan tener La oportunidad Laboral Que muchos años Se le ha negado En esta tarde O en el día de hoy Se pudo comprobar De que las mujeres Son capaces Que las mujeres Están empoderadas Y que las mujeres Están pidiendo Solamente Oportunidad Para poder Demostrar Sus capacidades Y la administración Nechi Compromiso de todos Está cumpliendo A cabalidad Con su plan De desarrollo Municipal Y lo segundo Y lo más importante Es que está Creyendo en la mujer Nechana Creyendo en la mujer De la zona rural Creyendo en la mujer De la zona urbana Para ellas Mis más sinceros Agradecimientos Mis más sinceras Felicitaciones Mis más sinceros Reconocimientos Y aquí está Un amigo Un alcalde Trabajando para ustedes Bueno Excelente Las mujeres Y las comunidades En general Tienen un respaldo Desde la administración Municipal Desde la sequía De género Y son Mujeres comprometidas Mujeres Liderezas Que están aquí Trabajando por sus comunidades La inversión social Económica Se ve reflejada Claro Desde la administración Municipal Con el cumplimiento Del plan de desarrollo Ya tenemos La casa de emprendimiento Y liderazgo Es un logro Muy importante Para el municipio Del Bajo Cauca Porque la primera En el municipio De Nechi Y la primera En el Bajo Cauca Es el primer logro Importante Que se ha hecho Y también Se están generando Se están Logrando proyectos Productivos Con las diferentes Organizaciones De mujeres De acá Del municipio Van a salir Favorecidas Más o menos Más o menos 360 mujeres En este primer Proyecto Que son proyectos De gallinas Ponedoras Pollos de engorde Y cerdos Entonces estamos Apuntando A la autonomía Económica De las mujeres Del municipio Las mujeres Nechianas Se sienten Motivadas Por todo el apoyo Que vienen recibiendo Del alcalde Marcos Madera Y resalta La inversión Que este gobierno Viene haciendo En favor De este género Le doy gracias A Dios Por el señor Alcalde Por todo su gabinete Que ha tenido en cuenta El género femenino Porque ya sabemos Que somos mujeres Somos mujeres Emprendedoras Y que a cada momento Queremos sacar adelante Una sociedad Entonces a él Le damos gracias Por toda la gestión Que está haciendo Con las mujeres Ya que la mujer Tiene un cargo Bastante importante Y necesitamos ser Y necesitamos ser Emprendedoras Y cada momento Sacar adelante Una comunidad O sea Un municipio Un departamento Y aún Hasta una nación Como Colombia Muchas gracias Le doy gracias a Dios Por nuestro alcalde Marco Javier Madera El cual Está apoyando A las mujeres Emprendedoras Es algo Para nosotros Muy importante Y muy significativo De tener las mujeres En cuenta Le doy gracias A Dios Primeramente Y a él Por tener las mujeres En cuenta Que nosotros Las mujeres A lo que decía La canción Nosotras somos Los que manejamos Y es verdad Porque la economía Depende de nosotros Las mujeres En nuestro hogar Y fuera de nuestro hogar En lo que nos corresponde Toda la información En Región Caribe Noticias Las ayudas humanitarias Que se vienen entregando A través de La gestión Que hace el alcalde Municipal Marcial Chávez A las comunidades Afectadas Hoy logró Entregar A la comunidad De Bermúdez Ayudas humanitarias A las familias Afectadas Por la inundación Primero agradecerle A Dios Por la oportunidad Hoy estamos Haciendo entrega De la tercera Etapa De los mercados Que manda La unidad De gestión De riesgo Con gran satisfacción Saludando A todos Estos damnificados Cada día Seguimos más fortalecidos No lo hemos abandonado Tanto el gobierno Departamental Y nacional Y el gobierno Municipal Hemos estado Con los damnificados De rompederos De cargato Nuevamente agradecido Con la unidad Nacional De gestión De riesgo Que siempre Nos ha tenido Pendiente En esta crisis Que está viviendo Toda la región Estamos pues Agradecidos Con el alcalde Y todos Estos entes Que han estado Pendientes De la situación Colaborándonos Con todos Estos mercaditos Y muchas cosas Feliz Y contenta Porque nos están Colaborando Siempre Y esto es una ayuda Muy grande Porque usted sabe Que estamos damnificados Y claro Agradezco A toda la alcaldía A todos Con los que no Por medio Bien este Este mercado Estamos Agradecidos Con ellos Muy contento Muy contento Con esta entrega Que me han dado Porque ahí De todas maneras Me favorece No, muy bien Muy bien Son muy buenas Las ayudas Le agradecemos Al alcalde A la gestión De riesgo Que están aquí Colaborándonos Siempre Cada mes Y está muy buena La cosa Bueno Estamos aquí En el corregimiento De Bermúdez Atendiendo A los damnificados Entregando Las ayudas Alimentarias Que Trae la unidad Nacional De gestión De riesgo Agradecidos Porque pues Están atendiendo De la manera Que debe ser A los damnificados Con todos Los esfuerzos Y con todas Las ganas Desde la administración Municipal Estamos atendiendo Y haciendo entregas Y verificando Que nadie De los damnificados Se quede Sin atender Toda la información En Región Caribe Noticias Grip Designs Grip Designs Boutique Y Moda Sport Se unieron Para ofrecerte Las mejores prendas Para damas Y caballeros Jeans para dama Y caballero Vestidos largos Y cortos Todo tipo De blusas Entarizos Shorts Faldas Camisas Para caballeros Y niños Camisetas Tipo polo Suéteres Bermudas Calzado Accesorios Y mucho más Grip Designs Boutique Y Moda Sport También te ofrecemos El servicio De sublimado Te estampamos Tus prendas Con el motivo Que quieras Grip Designs Boutique Y Moda Sport Visítanos Y encuentra Todo lo que buscas Para vestir bien Estamos en Majahual Sucre En las antiguas Instalaciones De Tebe Mojana Llámanos al 322-568-6600 Grip Designs Boutique Y Moda Sport Te desean Una feliz navidad La Alcaldía Municipal De Majahual Sucre Te ofrece Para estas fiestas De fin de año El Alombrado Navideño Del Parque Manuel Dimas Del Corral Te invitamos A disfrutar En familia De las luces Y a cuidarlas Majahualeros Vivamos esta navidad Fraternalmente En sana convivencia Que la alegría De la navidad Llegue a todos Los hogares Que la magia De la navidad Nos contagie A todos De la alegría De esta época Alcaldía Municipal De Majahual Trabajar Hacer crecer Atención 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 Por primera vez En San Marcos Nábaro 18 de diciembre Desde Cartagena El Imperio El Imperio Con Son Willy Y el Tremendo Que se siente Chorro Tú me toca Yo te toca Sector La Corraleja En San Marcos Y invita El campeón De campeones El Internacional Álvaro Gómez Profe, profe Porque es que la pólvora Es mala para nuestras mascotas Porque nuestras mascotas Perros y gatos Tienen los sentidos Cinco veces más agudos Que nosotros Los seres humanos Si A mi tía Se le murió un gático Cuando estalló Un volador Cerca a la casa Es que la vida Y la navidad Es Mejor sin pólvora Mejor sin pólvora Gobernación de Antioquia La mesa de participación De niños Niñas Adolescentes De Majahual Le decimos No a la pólvora La violencia Es tú No a la pólvora El municipio De Guaranda Sucre Recibió Con entusiasmo Con alegría La llegada Del mes De diciembre Con el tradicional Pita pita Y la chocolatada En la madrugada Del primero de diciembre Habladores De los barrios San Joaquín Tamaguz Nuevo Horizonte Salieron a recibir El mes de diciembre En medio del entusiasmo Y la alegría Danilo Palomino Y esposo Fueron los encargados De convocar A estos barrios Para que recibieran El mes de diciembre Los habitantes De Guaranda Sucre Salieron a las calles A dar la bienvenida Al mes de diciembre Con el tradicional Madrugón Al sonar De los pitos Y al calor De una chocolatada Acompañada En medio De la alegría Que genera Las fiestas Navideñas Los barrios Tamaguz San Joaquín Nuevo Horizonte Y Uribe Acudieron al llamado De Danilo Palomino Y esposa Para recibir El inicio Del mes de la navidad Fraternalmente El inicio Para todos Ustedes Gracias A Puebla De Tamagú A Guaranda Y a todos los amigos Que hoy Nos reunimos Para comenzar Una navidad Y un diciembre Lindo y bonito Que sea de mucha prosperidad Y de un año Nuevo que se va a venir Les pido a Dios Que nos cuida A todos los habitantes Del municipio De Guaranda Y de La Mojana En plena Queremos paz Queremos tranquilidad Y este es el comienzo De lo bueno Que va a venir Con Danilo Palomino Un amigo de siempre Como lo digo Y aquí estamos Para darle Alegría A nuestro pueblo Y a todas Las personas De este municipio Amigos Por hoy no es más Queremos agradecerle A todos los televidentes Que nos sintonizan A través de este canal comunitario En Nechí Antioquia En Guaranda En Majahual En Sucre Sucre En Achí Montecristo Donde llega Nuestra información Detallada De los hechos Más importantes De la región Agradecerles a ustedes Por la sintonía prestada Y están invitados Para nuestra próxima emisión Las noticias de la región Mojana Sucreña Y Bolivarense Están aquí Región Carime Noticias Región Carime Noticias Con toda la información De Nechí San Jacinto Guaranda Majahual Sucre Achí Y Montecristo Toda la información En Región Carime Noticias